Nos encontramos en la canchita de Güemes, donde se realiza el festival Mi Cara, Mi Ropa, Mi Barrio, en donde se trata la problemática de la violencia institucional mediante la música y actividades como el rap y el breakdance. Bueno, estamos en el festival que se organiza en el marco de la campaña nacional contra la violencia institucional de la mesa que estamos armando dentro de la Villa 31, 31 Bis, y el objetivo es que podamos juntar a un montón de artistas del barrio, de otros barrios también de la Ciudad de Buenos Aires, para que puedan expresarse, para que puedan mostrar su arte y que desde las organizaciones podamos justamente organizar estos festivales, todos esos artistas que están sueltos, lograr juntarlos para que aquí puedan expresarse y brindarle al barrio lo que básicamente ellos mejor saben hacer, que justamente hoy rapear, pero lo cierto es que los pibes y las pibas hoy están sufriendo estigamientos muy fuertes por parte de la fuerza de seguridad, y esas son formas que solamente entendemos, las podemos resolver a través de la organización, y pidiendo sobre todo uno de nuestros principales objetivos, que es que los vecinos y las vecinas tomen decisiones en términos de las políticas de seguridad. Acá nos militarizaron el barrio y nadie nos vino a preguntar si estábamos en un acuerdo. Los vecinos y las vecinas tienen que participar de esas decisiones. Y este es el quinto festival que estamos haciendo con mi cara, mi ropa y mi barrio no son delitos, ahora dio la oportunidad de hacerlo acá en Retiro por suerte, en la Villa 31, en el barrio nuestro, y ahora estamos a pleno con el movimiento Vita de Comuna 1, organizamos el evento este que va a empezar a las 3 ahora, vinieron un par de cantantes conocidos, vino el chileno, vino Franco Ayanal de Guille, vino el Danca, vino el Lucas, y simplemente estamos ahora luchando por la violencia institucional, vamos a tratar de dejar la marca, la huella en el barrio, de decir, no se deje verduguear por la policía, no hagan otra cosa que rapear, no tengan en cuenta que el rap es un estilo de vida, es un estilo de sentimiento, ¿entendés? Yo hace 10 años que canto y no paro de pensar que soy lo que soy y soy lo que quiero ser, ¿entendés? Y nunca voy a cambiar. Ahora acá, en la 31, me dio la oportunidad de decir, la manera institucional es decir, te para la borra el pedo, etiqueta lo que tenés, te verduguea, te querés llevar por nada, te querés pegar, ¿entendés? Hasta ayer me quiso parar un policía y me quería llevar por nada, no tenía ningún corno, no tenía nada, el documento lo tenía, y me quería llevar porque decía que tenía sedetes penales, no sé qué, y no tengo nada, ¿entendés? Y simplemente estábamos con todos los pibes y me quisieron llevar, me quisieron llevar y no me dejé. Y después de ahí empecé a escribir, empecé a mandar más fruta con el rap, y se me ocurrió hacer el festival acá. Y simplemente ahora que llegamos acá, estamos haciendo eso, que el padre de Carlos Mujica es revolucionario, loco. ¡Club Calinical! ¡Yes, I, 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 I! Muchas gracias, Maí, su respeto. ¿Qué es el tratado y hace cuánto se cerró este programa? Bueno, el programa era una capacitación para jóvenes entre 18 y 24 años, bueno, teníamos dos sedes acá en el barrio, la 31, hace 5 años, y se cerró en diciembre con el nuevo gobierno. Los chicos se capacitaban para ser líderes deportivos en el barrio, o sea que ellos lleven el deporte a los más chicos, o a los adultos, o a donde quieran llevarlo, pero como que les damos herramientas para que se puedan desenvolver y hacer actividades comunitarias en el barrio, y al mismo tiempo, bueno, tengan después alguna salida laboral, o algún interés por seguir estudiando, terminar el secundario. Bueno, era una ayuda económica para ellos, un incentivo, y al mismo tiempo, bueno, Marcos les va a contar lo que les dejaba realmente el programa. Y es como que no tiene que terminar esto, porque es algo bueno para los chicos, para los pibes de acá del barrio, que hacen un cambio en su vida, entonces, estaría bueno que se pueda volver a hacer algo, poder reabrirlo de nuevo, por eso es que surgió la idea, nosotros estamos acá con el Evita haciendo un evento de rap, y a mí, yo que fui alumno de ellos, se me ocurrió la idea de hacer esto, más o menos como para poder hacer algo, por lo menos, y poder que sigan líderes, es lo que queremos. Es importante en realidad, es lo que dejan ellos acá, que es lo que se ve ahora, que los chicos vienen, juegan, no están en la calle haciendo nada, tienen la oportunidad de practicar alguna actividad deportiva, y al mismo tiempo ellos se toman confianza y se animan a salir, a seguir adelante. Hay bastante gente que tiene muchas ganas de hacerlo, y esto si lo queremos hacer, tenemos que organizarnos todo y comenzar a hacer. Preferimos vivir en un lugar que sea más inclusión, que estar como excluidos del mundo, ¿viste? Entonces tendríamos que ocuparnos un poquito más, esto es lo que hace el líder deportivo, todo lo que sea deporte, que es una herramienta como inclusión.